Gremiales de las Ramadas realizaron una asamblea en la que desconocieron a tres dirigentes. A voluntad de las bases, los dirigentes hemos decidido ya fundar una nueva federación que tenga esa representación legítima. Las bases ya lo han expresado, ya hay una conclusión que tiene nombre, que es la traidores. A los traidores, las bases mismos le van a juzgar. Don Jesús Caguán ha planteado una ley sin mínimo consenso, peor ha socializado. Don Roger Labardén ha trabajado cuantos años de dirigente sin ser ni siquiera legítimamente elegido. Ahora la doctora Griselda Muñoz tampoco trabaja en el mercado, pero se atribuye a la representación del sector gremial. Ellos solamente han velado intereses personales. Si hablamos de traslado, tiene que haber una ley de consenso. ¿En el momento lo aceptan o no? Los rechazamos contundentemente, porque no hay condiciones, son caprichos.